Encontramos aquí en la ciudad de Acajustla en las fiestas patronales y nos hemos trasladado nada más y nada menos que a la casa de la tercera edad, pan y vida. Y es porque causa este día tendrá una fiesta con todos los señores. Van a haber piñatas, juegos, también la coronación de la señora de la tercera edad. Todo esto y mucho más aquí en tu programa de Flash, L.A. desde Acajustla. Quiero darle un saludo especial a don señor camarógrafo de los Estados Unidos, reportero internacional, don Flash S.L.A. ¿Así se llama? Flash S.L.A. ¿Flash S.L.A.? Ok, vale. ¿Yo puedo hablar inglés? Si yo puedo, de todos los idiomas, miren, para dejar en la mañana, por lo alto. ¿No, el plato? ¿Debele un fuerte aplauso a don Flash S.L.A.? ¡Esa! ¡Fuerte el aplauso! Si no lo dije bien, es el señor que está allá, tiene que ser bien bonito el maestro. Esto, le llega. ¡Más fuerte el aplauso! ¡Aplauso! Bueno, usted no le va a dedicar a verlos a ellos porque usted perdió. Vamos a ver, música maestro. Flash S.L.A. Flash, 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 Flash ¡Suscríbete al canal! 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 al saber que usted ha sido la ganadora de la reina este día. Pues, gracias a Dios, yo me sentí feliz cuando me dijeron, usted va a ser la reina, vaya pues, como no le dije, yo no le dije que no, como no le dije, sí, así es. ¿Está lista usted para ir en la carroza este día? Sí. ¿Va a ir feliz cantando y bailando? Sí. ¿Usted cómo se siente de que la hayan tomado en cuenta para estas celebraciones? ¿Se siente conciencia? El alcalde, sí, llegó a la casa. ¿Usted es de Metanillo, Vallenuevo? ¿Usted es de Metanillo, Vallenuevo? Sí. ¿Y para el alcalde de su casa? Sí. Dígame, ¿cuál sería su mensaje para la gente que ha hecho que esta fiesta se haya hecho posible a los de Causa y aquí a los de Pan y Vida? Sí, para empezar, a Dios por la Santísima Virgen, a la que estamos cebrando, la Santísima Virgen de la Trinidad, que es la patrona de aquí de Acajutla. Primero. Lo segundo es, le doy gracias a Dios que está este movimiento de Pan y Vida. Y le doy gracias a don Carlos Martel, que él es el que se moviliza para que nos llegue todo aquí al hogar de vida. Y le doy gracias a mi Dios porque por toda la directiva y lo de Causa que se prestan y le doy gracias a Dios que año con año están con nosotros. A usted en especial, ¿Pan y Vida en qué le ayuda? Mire, Pan y Vida ayuda en que vienen a dejar dinero para los alimentos de nosotros, para las comidas que nos dan, para las cosas que nosotros tal vez aquí necesitamos, ellos están prestos con nosotros aquí, Pan y Vida. Y gracias al Padre Napo que los aprecia y los ayuda con venirnos a dar misa el día viernes, porque para que reconozcamos que Dios es lindo y poderoso y Él está con nosotros todos los días de la vida. Así es. Ya les enseñó a ustedes porque ella fue la elegida. Bueno, yo me he dado mucha alegría aquí desde Acajusta para Los Ángeles, más que todo compartiendo con las personas de la tercera edad. ¡Wow! ¡Qué energía, qué ganas de vivir! Este es un gran ejemplo para todos nosotros. Yo nomás quiero desearles de que se la pasen bonito, que tengan mucha salud, que se diviertan, que vivan el día como fuera el último de su vida. Que Dios me las bendiga, disfruten su edad con mucho sentimiento y con mucha energía. Así que vamos a continuar con mucho más, aquí ya me ganó la emoción, vamos a continuar con mucho más, aquí compartiendo con los señores de la tercera edad, aquí en tu programa de Flash LA. Gracias. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Felicidades. 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 Bueno, amigos, que estamos aquí en Pan y Vida, en la ciudad de Acajutla, amigos de causa y personalidad de aquí en la alcaldía, me llevo una experiencia que jamás voy a olvidar. ¡Wow! ¡Qué sentimiento, Obi, que pasa por tu mente y tu corazón este día! Mi corazón, feliz, feliz. Compartí con los ancianos, compartí con la gente que ahora está de salida. Nosotros pues tenemos que echarle un poquito la mano a ellos, porque para allá vamos, como lo digo siempre. Entonces, este, hay que alimentar el corazón, hay que alimentar el alma haciendo cositas de este tamaño, en nombre de toda la gente, por supuesto de Los Ángeles que nos echa la mano nosotros también. ¿Por qué la alcaldía apoya este tipo de eventos? Bueno, porque esto también, este, ayuda al desarrollo del pueblo, pues, si nosotros el objetivo principal es que el pueblo se desarrolle y no olvidar a los, a los de la tercera edad, a los que trabajaron mucho y que dejaron, este, legados en toda la juventud que existe, en la generación que existe ahora. Desde Los Ángeles venimos con muchas emociones, muchas actividades, pero creo que esta actividad nos toca el corazón, ¿sí o no? Sí, es bien importante que nosotros sepamos a respetar a estos ancianos, porque nosotros de ellos venimos y ellos son el pilar de todos nosotros. Hay que quererlos, cuidarlos y si se puede ayudarles, ayudarle. Y gracias y que la sigan pasando bien. Obvio, esto creo que a ti te toca mucho porque tu papá vive aquí y ya están también grandes y algunos de ellos creo que están enfermitos, ¿verdad? Así que, ¿para ti qué significa ver a los enfermitos jugando, rompiendo las piñatas, bailando? ¿Qué significa para ti? Sí, mira, para mí, yo pienso que nuestros padres tienen el apoyo de sus hijos, están rodeados de nietos, no son ignorados. Sin embargo, hay en la sociedad ancianos que buscan este centro para encontrar un poco de alivio, alguien que escuche las penas que ellos están pasando, tal vez saciar un poquito el hambre que traen y sentirse bien en grupo. Eso, para ellos hay que trabajar. Nuestros padres están bien, están con su edad, con sus dolores, pero tienen medicina, tienen el apoyo de sus hijos. Entonces, tenemos que también echar la mano a otros ancianos que también son olvidados. A ellos hay que buscarlos y hay que también ayudarlos. Claro que sí, continuamos con mucho más aquí en esta tarde de amor, aquí en la ciudad de Acajutla, aquí en la casa de Pan y Vida, aquí en tu programa de Flash. ¡Ele! Estamos aquí en la fiesta de Acajutla 2014 y en mi encuentro aquí con parte de las reinas y princesas que van a engalonar toda esta fiesta, así que las vamos a conocer una por una. Así que para Flash, ¡Ele! Tenemos aquí a las reinas y las princesas de Acajutla de la fiesta 2014. Vamos a conocerla aquí. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Villalta y soy la reina del cuarto de mille. Hola, ¿qué tal? Espero que hayan disfrutado y que estén disfrutando aquí las fiestas de Acajutla que van a estar maravillosas. Yo soy Adriana Franco, soy tercera finalista. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Castillo, soy la reina de las fiestas patronales de Acajutla y les hago la atenta invitación a que puedan disfrutar de todas las fiestas. Gracias. Vamos a ver por este lado cómo tenemos más bellezas, por este lado aquí. Buenas tardes, mi nombre es Elena Ochoa y represento a la reina del turismo. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Cermeño y yo represento a la reina del jaripeo. Buenas tardes, mi nombre es Marta Teresón y soy cuarta finalista. Con estas bellezas continuamos aquí celebrando lo que son las fiestas patronales en honor a la divina trinidad aquí en Acajutla y ustedes lo están viendo aquí en tu programa de Flash, ¡Ele! ¡Ele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!